Está claro que la ley Helms-Burton es en primerísimo lugar un ultraje a la soberanía de Cuba. Su espíritu colonizador y expansionista niega los derechos conquistados por los cubanos en 61 años de revolución y establecidos en la ley suprema de la república que contó con el respaldo del pueblo. Las medidas implementadas por el gobierno de la Casa Blanca en este mandato en los últimos años indiscutiblemente tienen un impacto hoy en la población cubana y fundamentalmente en nosotros los jóvenes relacionadas con el transporte, con la limitación de recursos, medicamentos, un grupo de cuestiones básicas de servicios que afectan indiscutiblemente la cotidianeidad de todos los cubanos. La tal Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, firmada en 1996 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, incluye la internacionalización del bloqueo y la negativa de créditos y ayuda financiera a países y organizaciones que favorezcan o promuevan la cooperación con Cuba, lo que dificulta la inversión extranjera en la isla. Porque prohibiéndole a una empresa que le venda a Cuba combustible, prohibiéndole a una empresa que comercialice con Cuba cualquier producto, impacta directamente a la población y eso lo estamos viendo. Por otro lado, la artimaña de compensar a los dueños de propiedades norteamericanas nacionalizadas pretendió sembrar incertidumbres. Esto es como dice nuestro presidente de la República de Cuba, el compañero Miguel Díaz Canel, plan contra plan, ellos tienen un plan, nosotros también tenemos nuestras medidas, nuestras alternativas, yo creo que las seguimos buscando. Con más revolución y con más procesos revolucionarios y ayudando también al resto de los países del mundo que lo necesiten. Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano. Esos principios de nuestra Constitución ni se venden ni se opacan y los haremos valer a cualquier precio. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.